Ay, vamos a bailar una y otra vez, que yo quiero amanecer Y mi bajo y otra vez Chombo, esta noche haremos el amor, bailando Tu cuerpo es mío, tuyo es mi corazón Vamos a perder el control, bailando Porque estoy caliente y ardiendo en pasión Esta noche haremos el amor, bailando Tu cuerpo es mío, tuyo es mi corazón Vamos a perder el control, bailando Porque estoy caliente Ay, vamos a bailar una y otra vez, que yo quiero amanecer Bailando junto a ti Vamos, dime, por favor que no te vas Que tú te quieres quedar Bailando esta noche junto a mí No es igual sin ti Ven y quédate junto a mí Y si tuvieras chombo como baila esa mujer Estoy seguro que también podrías enloquecer Es por eso que con ella quiero quedarme y con el vino de su cuerpo Toda la noche embriagarme yo Y si tuvieras chombo como baila esa mujer Estoy seguro que también podrías enloquecer Es por eso que con ella quiero quedarme y con el vino de su cuerpo Recuerde hablarme Esta noche haremos el amor, bailando Tu cuerpo es mío, tuyo es mi corazón Vamos a perder el control, bailando Porque estoy caliente y ardiendo en pasión Esta noche haremos el amor, bailando Tu cuerpo es mío, tuyo es mi corazón Vamos a perder el control, bailando Estoy caliente Y si tuvieras chombo como baila esa mujer Estoy seguro que también podrías enloquecer Es por eso que con ella quiero quedarme y con el vino de su cuerpo Toda la noche embriagarme yo Y si tuvieras chombo como baila esa mujer Estoy seguro que también podrías enloquecer Es por eso que con ella quiero quedarme y con el vino de su cuerpo Embriagarme Esta noche haremos el amor, bailando Tu cuerpo es mío, tuyo es mi corazón Vamos a perder el control, bailando Porque estoy caliente y ardiendo en pasión Esta noche haremos el amor, bailando Chombo Bailando No, 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 no , no, 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 no... ¡Helé! ¡Helé!